La situación mundial, cinco millones 701 mil 337 personas han tenido COVID y este ha sido confirmado y notificado desde que inició la pandemia, de ellas un millón 362 mil 510, que representa el 24 por ciento, lo han tenido en los últimos 14 días y por lo tanto son la parte activa de la transmisión de esta epidemia. 6.3 por ciento es la tasa de letalidad global estimada y la distribución por regiones del mundo o por continentes es la que se muestra en la pantalla, claramente con la región de América en una fase creciente y en cambio Europa en una fase decreciente y otras áreas, otras zonas, otros continentes como la zona del Mediterráneo Oriental en también una fase creciente, pero en menor proporción. 2.3 por ciento